Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un pozolillo súper rico y muy, muy fácil y rápido de hacer. Espero que les guste y se queden a ver hasta el final. Los dejo con la receta. Vamos a necesitar el grano de 6 elotes, media pechuga de pollo. Yo voy a usar pechuga, pero si quieres puedes utilizar piezas de pollo como las piernas, los muslos, alas. Esto ya va a ser a tu preferencia. 600 gramos de tomate verde. Es este del que tiene hojita. Dos chiles serranos. Yo le voy a poner solamente uno porque están muy grandes los que yo tengo. Pero si ustedes encuentran uno más pequeño le ponen los dos. También al chile serrano le vamos a quitar el cabito y las semillas para que no vaya a picar tanto nuestro caldo. Un chile poblano asado, pelado y desvenado. Unas ramitas de cilantro. Un trocito de cebolla blanca. Un diente de ajo. Una cucharada de consomé en polvo. Una pizca de pimienta molida. Sal al gusto. Y un puñito de orégano. Muy bien. Aquí yo ya puse la pechuga con los granos de elote. Los puse a cocer. Les puse agua hasta donde los tapara. Bueno, que quedara mucho más arriba. Yo le puse como unos 4 litros de agua aproximadamente. Ya ustedes ven que tanta agua necesita. Le ponemos un poquito de sal y los dejamos aquí hasta que se coza. También de este lado vamos a poner a cocer los tomates con nuestro chile serrano. Una vez que están cocidos los tomates y el chile, vamos a agregar, los vamos a poner a la licuadora, le vamos a agregar el chile poblano, el cilantro, la cebolla. Le vamos a poner también el ajo y los demás condimentos que ya les había mencionado. Le vamos a agregar todo, lo vamos a licuar muy, muy bien. Si gusta le puede poner un poquito de agua, solamente muy poquito. Y nos lo llevamos a licuar. Una vez licuado, lo vamos a agregar a la olla en donde tenemos cociendo nuestra pechuga con el elote y lo vamos a dejar ahí hasta que el pollo ya esté cocido. Ya después de unos 30 o 40 minutos que lo dejamos servir, ya es así como quedaría listo. Lo podemos acompañar con un poco de lechuga, cebolla, limón y si quieres también algunos rábanos. Queda realmente delicioso. Lo quiero que lo prueben. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.